Hola familia, aquí regresamos con otro informe del día. Yo soy Cristel y les voy a estar contando todas cosas, noticias aquí en nuestro condado de Eagle. Tenemos muchas cosas, eventos para los niños, adolescentes, juegos afuera, muchas cosas al aire libre, cosas en la librería. Entonces no se muevan en cansita porque ya vamos a empezar, pero tampoco no se olviden de contactarnos porque tenemos muchas cosas como nuestras redes sociales que tenemos Facebook, YouTube, Instagram y también nuestra página de web tv8veo.com Y también si me quieren mandar algo que quieren que yo ponga aquí en el programa, pues me pueden contactar a Cristel a tv8veo.com Ahora para empezar el programa. Empezamos con el martes, el 6 de agosto a las 9 de la mañana. Yo he visto en todas las cosas redes sociales el nuevo juego de pickleball. Es como el tenis pero canchas más pequeñas, las bolas más grandes y plásticas y es algo más relajante para que todo el mundo disfruta. Y puedes jugar este juego en el gypsum rack center o mountain rack. Y también lo que me encanta es que este evento es completamente gratis, no tienes que pagar para nada. Y también es para todos niveles, no importa si sos experto o si es tu primera vez jugando, puedes ir y disfrutar este tiempo. A las 9 de la mañana igualmente hasta las 12 para 3 horas. Hay una clínica ahora para los adolescentes para jugar el tenis y está en las canchas públicas de Tennis and Avon. Es 150 dólares pero estás aprendiendo con un profesional, un instructor que te está enseñando los pasos, como hace pegar la bola muy recio. Todo lo que él ya sabe, él te lo está regalando a ti. Entonces sí hay costo para este. A las 11 de la mañana hay hora feliz de los cabros o cabritos en los Bell Shables, donde tú puedes llevar a tus hijos a disfrutar el aire libre, a aprender sobre los ponies, los caballos y obviamente los cabros. Y también puedes disfrutar una bebida refrescante mientras ellos juegan con los animales y también les pueden dar snack de lo que sea ahí. A las 5 de la tarde hay National Night Out en Edwards, muy importante porque este evento es un evento anual diseñado para reunir a las autoridades y las comunidades. La oficina del Sheriff's Office del Condado de Eagle estará ahí. Tendrán música en vivo, comida, bebidas y mucha más diversión, completamente gratis para todos. Todos pueden ir a este evento y va a estar en el Edwards Freedom Park. Y a las 6 de la tarde igualmente, si no estás en Edwards, no te tienes que preocupar porque hay National Night Out en Eagle y este va a estar en el Gypsum Lundgren Amphitheater. Y igualmente va a estar en el Eagle County Sheriff's Office, comida, bebidas, diversión, completamente gratis. Y es tiempo para unirnos con las autoridades y hablarles de nuestras preguntas porque ellos de verdad son nuestras amistades y no se tiene que estar una competición o lo que sea. No, este es un tiempo de disfrutar como comunidad. A las 7 de la tarde, artista muy famoso Ben Folds viene a nuestro valle y está teniendo un concierto en vivo en el Villar Performing Arts Center. Los boletos empiezan a $65 y es parte de su Paper Airplanes Tour o el avión hecho de papel, se llama El Tour y es música pop. Entonces no se pierden eso porque no sabemos cuándo él va a retornar. El miércoles, el 7 de agosto a las 4 de la tarde, tenemos cantante y local de la Valle, Phil Long, teniendo su concierto de música en vivo. Que él hace música de clásica, pop, country, rock, lo que sea, él lo hace y está en el Vail Chop House. Entonces ve después de estar en Lion's Head Vale, caminando, ve a comer y disfrutar a su música muy fantástica que todo el mundo aquí en este valle lo ama a Phil. A las 4 y media, hay hora de cuentos bilingües. Si tú necesitas algo que hacer con tus niños, me gusta este evento mucho porque están aprendiendo dos lenguas, el inglés y el español. Igualmente es completamente gratis en la biblioteca pública de Gypsum y están aprendiendo. No están en sus teléfonos celulares, en vez están, de verdad, toda la familia puede ir y aprender. Y a las 5 de la tarde, hasta las 8 de la tarde, a Youth Apalooza, es un evento para jóvenes en la secundaria y en la preparatoria con música en viva, comida, premios, juegos y mucha, mucha diversión completamente gratis. Igualmente este evento es gratis y está en el Eagletown Park. No necesitas estar en la escuela preparatoria o secundaria o lo que sea. Puedes ir como padre, familiar, amistad, lo que sea. Y es gracias a Mountain Youth por haciendo este evento posible. A las 6 de la tarde, hasta las 7, el nuevo libro El Caballo sale con Dr. Timothy Weingart y explica sobre su libro y cómo los caballos han cambiado el mundo, el curso de la historia humana y la transportación. Y él está hablando todas las cosas de esto y si a ti te interesan mucho las cosas históricas y también si a ti te interesan tal vez los caballos, ven a ver este evento, verdad, esta seminaria lectura en el Bookworm de Edwards para solo 10 dólares y estás aprendiendo de el doctor. Él va a estar ahí dándote toda su información. A las 7 de la tarde, si tú eres un cantador o tal vez conoces a alguien, pues no te pierdas Noche de Carrioke y micrófono abierto para el público o el Open Mic Night en Grand Avenue Grill, donde tú puedas cantar tus favoritas canciones con todo mundo en el público viéndote. Y tal vez me pueden mandar un video y aquí va a salir. Ahora es tiempo para nuestros anuncios y le quiero decir felicidades y feliz cumpleaños a mi mamá tan hermosa del mundo, Pati Pedrosa. La familia te manda muchos, muchos abrazos, amor, muchas bendiciones y años más de vida. Somos muy afortunadas de todos aquí de tenerte como mi mamá, obviamente, familiar, amiga, lo que sea, empleado. Y te apreciamos estando en nuestras vidas y todo lo que haces por nosotros. Y te amamos y esperemos que te la pases espectacular en tu día tan especial. Besos. Ahora, datos curiosos del día. Y hoy estamos hablando todas cosas de Chile. Hola a todos los de Chile en nuestro valle. Estos datos curiosos son para ustedes. Primeramente, los chilenos son los segundos consumidores más grandes del pan en el mundo. Yo nunca sabía eso. No sabía que se comía tanto pan en Chile, pero ahora ya sé. Número dos, el desierto de Atacama es el desierto más seco del mundo. Hasta más seco de donde yo vivo, en Arizona, pero es más seco. Número tres, las momias o los mamis que están muertos, más antiguos, conocidos del mundo, fueron encontrados en Chile. Entonces, Chile tiene muchas cosas históricas y hasta el momia más antiguo en el mundo. Y finalmente, cosa número cuatro es el volcán más alto de la tierra está en Chile. Entonces, si sos aventuroso, Chile es el lugar para ti. Y también, si te gustan las cosas históricas, Chile es el lugar para ti. Gracias, familia, por estando conmigo para otro informe del día. Ojalá los veo en algunos de estos eventos. Que tengan una semana fantástica. No se olviden de contactarme para más. Los quiero mucho. Chao, familia.